una corte anula expulsión de 52 miembros de los tigres del liceo y señores escuchen esto escándalo dentro de los tigres del liceo y señores gracias edu aventura en nombre de todo nuestro equipo les desea muchas bendiciones esperando que este año 2023 sea un año de muchas bendiciones para todos ustedes para su y claro que sigan siendo parte de esta nación de personas importantes como lo es nación mvp así que un fuerte abrazo y gracias señores en medio del round robin del béisbol otoño invernal de la república dominicana los tigres del liceo son noticia y esta vez no por sus premios ni por la salida de algunos de sus estelares sucede que en su propia casa señores en la propia casa de los tigres del liceo 52 de sus miembros que habían sido expulsados mediante sentencia fueron pues favorecidos por un tribunal que anula la salida del club pues la tercera sala de la cámara civil y comercial de la corte de apelación del distrito nacional favoreció al grupo de miembros expulsado de la organización el día en el año 2012 y además declaró nulas las asambleas ordinarias y extraordinarias de los años 2015 2016 2017 2018 2019 y las del presente año 2022 pues señores entre los expulsados repito entre los expulsados fueron su antiguo jugador y manager rafael landestoy diógenes josé fernández vidal alta gracia y bon vidal clemens julio albert pérez entre otros porque no vamos a mencionar los 52 señores de muchos otros pero ya ustedes saben señores pues el documento el documento señores también ordena la celebración de una nueva asamblea general a los fines de pues de agotar lo conocido de los congresos que por efecto de esa sentencia fueron anuladas este fallo llega como un recurso de apelación de la sentencia número 03 2020 00 74 del mes de julio del año 2020 que favoreció a los tigres del liceo pues la sentencia también condena al club atlético del liceo al pago de las costas del proceso condenando su distracción a favor de los doctores lilia fernández león luis cheque ortí joel rosario eric raful pues así es señores pues estos son abogados representantes de los demandantes solicitando documentación del por respecto y este día de reclamación a este tema pues así es señores de igual manera de igual forma se hicieron los esfuerzos para conseguir una declaración de parte del presidente del club atlético del liceo ricardo ravello jana pero no fue posible así es señores escándalo en el club del liceo que pues había expulsado a estos 52 miembros pero que una corte como decíamos inicialmente ha revocado esa decisión y ordena pues que esto se anule o sea lo que significa que esto va a quedar sin efecto y estos miembros pues van a seguir perteneciendo a esta institución béisbolera como es el club atlético de liceo señores que están en el round robin conjuntamente con las águilas y baeñas los gigantes del cibao y las estrellas orientales si es señores así andan las cosas alrededor de los tígeres liceo ustedes y nosotros y ya para finalizar gracias una vez más pues y deseándole una vez más también un próspero año 2023 que dios les bendiga edward ventura en nombre de nación mvp les saluda